¡Suscríbete al canal! Entre dos clubes convocados para este programa, República Chica se enfrenta a Irlanda del Norte. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Acá les presentamos la formación de los locales. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque. Para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo. Que logren subir un par de líneas. Comienzan los primeros cuarenta y cinco minutos y nos ponemos las pilas. Y miralo cómo van, no lo detienen. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Qué buen centro! ¡Era para abajo, Rey! ¿Por dónde le pegaste? No consigue robar el balón y será lateral. ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Vamos! 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 Debes. Debes. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Ahí está resguardando bien la pelota, Uri cuando tiene presión. ¡Prepara el cañonoso! Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada, excelente control. Se viene el tiro de esquina en corto. Souza. Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Es el primero de lo que esperamos, sean varios en el partido. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Souza. Moviendo la pelota así, uno lo ve y parece un teatro. Ahí logra quedarse con la pelota. Patrick Sik. ¡Esto va a gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Davis. Fue bien, abajo, sacará de manos. Johnny Evans. Thompson. Está superando fácilmente la marca. Si lo clava lo gana. ¡Viene el arquero en esa! ¡Llueve el córner al centro del área! Y ha sacado bien en el momento indicado. Han recuperado en su propia área. ¡Mueven bien la pelota en la cancha! ¡Ahí está el tiro! Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. ¡Avanza firme con el balón! ¡Grom pelota! ¡Cuánta calidad para sacar el balón! ¡Se mueven en campo rival tratando de hacer daño! ¡Le puede dar brillante el arquero! ¡Córner en corto! ¡Córner y va por dentro! ¡Tremendo el bloqueo! Y ahí está. Lo hacemos de nuevo desde la esquina. ¡Vamos! La juega ahí cerca. ¡Dibujen maestros! ¡Ahí están! ¡Se la prestan! ¡La devuelven! ¡La entregan! ¡La regalan! ¡Es impresionante! Thompson. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Vamos! De momento el local. Con pleno dominio de la pelota. 15 minutos sin dejarse la ver al rival. Señores, parece que el gol puede llegar a caer. Pero de momento... Todavía no. Se está armando otra ocasión. Ahí la tiene. Ha recuperado el balón. Final del primer acto en este estadio. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador. Hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? Hoy me parece que los defensas están mucho mejor paraditos que este delantero. No lo han dejado respirar. Le están soplando en la nuca. Y claro... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Transporta el balón. Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí le pega! Le vuelve la ventaja con este nuevo tanto. Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Dos a uno. Luzic. Bueno, ahí está. Una intercepción extremadamente fácil. Davis. Thompson. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. ¡Ahí está otro! Y te digo, Fernando, que si llegue a ganar ese gol, era para mandar una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Luzic Tiene chance con esto de generar peligro Puede ser buena Los hinchas pidiéndole Que le pegue la bolcha Interceptan bien la pelota George Saville Avanza firme con el balón Pégale, pégale Se le acaba de ir Una oportunidad enorme Yo creo que este pase No lo van a poder repetir Entra bien y se escapa la pelota La saca de manos Souser Un fall Parece bueno lo que están creando Con esta serie de pases Patrick Schick Puede llegar al descunto Y está Y está ¡Gol! 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 Con este se meten de nuevo en el partido Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival A esta distancia no esperaba otro resultado Tres, dos por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más Davis Davis George Saville Se abre el abanico de opciones de ataque ahora A ver en qué termina esto ¡Brillante Esparadón! No queda mucho tiempo en el partido Estuvieron a punto de engajar el gol Pero Ahora tendrán que despertar Y a ver si crean alguna oportunidad Veamos si aprovecha para recuperar el terreno Esto está un par de pases de ponerse peligroso ¡El empate está! Tapa muy bien para alejar el peligro Johnny Evans Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ¡Ojo con esto y viene! ¡Gol! ¡El festejo! ¡Claro está con dos goles arriba! ¡La tranquilidad que buscaban! Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se... Desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Luce ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ahí falta pero lo deja seguir Y viene el zapatazo Pero se va afuera Se vendrán no uno Sino dos cambios En este momento Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Ensuciándose por el equipo Bien Pelota al área Pero dominada por el rival con tranquilidad Luce... Luce... Se abre camino sin problemas Está superando fácilmente la marca El disparo bloqueado Increíble... No lo pueden superar Cathcart Ahí se lleva la pelota regalada Y hasta acá llegó Gran corte defensivo Se van a jugar dos minutos más en el partido Lograrán achicar diferencias Ojo con esto Hay penal El árbitro que decreta la falta Que puede acortar la diferencia Y después del penal La pena de una tarjeta amarilla Podrán empezar a descontar Habrá alegría al final ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué hueso pelota! ¿Qué te parece, Fernando, este gol? ¿Será el gol del Consuelo? ¿O a lo mejor se espera un milagro? Y esto es todo por hoy Silvato que deja victoria para los visitantes Hay que tener en cuenta, Fernando Que fue un partido muy movidito Pero supieron mantener Esa diferencia en el marcador Y ganaron el partido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y bueno, Fernando ¿Qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha ¡Gol!